qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio mi venezuela hermosa bienvenidos a este su canal nuestro canal el canal de todos con la mejor información siempre al alcance de la mano de todo aquel que está al tanto de todo lo que pasa en venezuela del mundo no olvidemos que los medios informativos son subyugados por un tirano y toda su cúpula no olvidemos que el internet a veces es controlado pero a veces no siempre es controlado y hay páginas en los cuales no podemos entrar pero gracias a youtube y gracias al canal ventana al mundo 24 horas y a unos cuantos canales que estamos informando constantemente estamos llevando la mejor información por eso la mejor opción es con ventana al mundo 24 horas y ya que estamos hablando de ese puntico ayer me llega una información que me causa particularidad con un título bastante controversial dios dado cabello está exacto eso que ustedes se acaban de imaginar y decir pues la verdad no sabemos qué está pasando con dios dado sabemos que hemos visto un vídeo que hemos escuchado o audios que no nos suenan al sinvergüenza narcotraficante y despiadado de este personaje también me incomodaba tanto amarillismo desde ese punto de vista porque si lo está como todos queremos que esté es una alegría para venezuela porque nos damos cuenta que si la justicia nos llega por manos del hombre llega por manos de dios y si no está y si huyó del país que es otra opción que planteamos que se ha planteado eso nos ayuda a creer una vez más y a seguir confiando que la situación se les va a acabar y en el 2020 va a ser el último año donde estos pillos van a estar reinando en nuestra venezuela y donde todos los venezolanos podremos volver los que estamos fuera volveremos y los que estamos dentro daremos un fuerte abrazo a los que han vuelto con la frente en alto a recuperar a echar palante como decimos aquí en nuestra venezuela hermosa a echar palante a hacer las cosas como deben ser venezuela es un país hermoso y ser más realista hay títulos que son bastante controversiales por lo menos ese me llamó la atención venezuela está pasando por una situación crítica con respecto a la nueva enfermedad colocar títulos de ese punto de vista desvían la información mi miedo es que hay canales nuestro miedo es que hay canales que no son informativos son desinformativos que tratan de desviar la información que es la información que queremos dar los canales que estamos constantemente dando noticias que son reales para que ustedes sepan y se defiendan en la calle porque siempre hay un loco suelto en la calle y cabe la casualidad que uno lo encuentra por eso mi familia es este mi llamado un llamado a la reflexión y a entender las noticias si dios dado cabello ya no está entre nosotros y está en el más allá es una alegría créeme venezuela haría fiesta nosotros hacemos fiesta y muchos dirán uy pero porque hablas así porque piensas de esa manera porque es la verdad alguien que ha hecho tanto daño alguien que ha manipulado destruido la economía de un país merece estar donde está el comandante de ellos ese rojo rojito que están viendo las imágenes tiene que estar en las pailas y allá mismo quemándose y hirviéndose en aceite caliente familia es ver que debemos dar las noticias como son se nos informaba por ciertos medios informativos que dios dado cabello se encuentra aislado en su casa después de haber sido de alta y de haber sido confirmado que ya había pasado lo más grave por otro lado tenemos a varios personajes del chavismo que han anunciado que desapareció que ya se encuentra en otra en el más allá pero también encontramos que podemos ver que los venezolanos no caemos y nosotros no le creemos a los chavistas se podrán arrodillar como ya habíamos dicho anteriormente rezar el credo orar implorar jurar pero un chavista no se le cree ni la manera de andar mi familia debemos estar muy pendientes venezuela está pasando por una situación crítica todos los días aumentan de 600.000 por día y ustedes saben a qué me refiero no hay ayuda no hay medicinas las ayudas son para estos delincuentes que salen después con vídeos como el aisami diciendo que superaron la prueba gracias al dios de ellos porque no es el mismo dios de nosotros ellos tienen un dios que no es el de nosotros ellos son diabólicos malévolos por colocarlo en esos términos familia los chavistas son un cáncer en latinoamérica el socialismo es un cáncer en latinoamérica no debemos dejarnos caer en las trampas de ellos la noticia es esta es un llamado de atención por eso lo hizo corto y clarito espero y te guste comparte multiplica extiende esté pendiente que en las próximas horas daremos anuncios muy importantes y hasta una próxima